¡Qué onda, chavos! Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de Regina, porque ahora sí están en... ¡Ah, no! También es este canal. ¡Ay, siempre me equivoco, muchachos! Es que, miren, yo soy la que estoy aquí. ¿Por qué? Porque a Doña Señoritinga no quiere hacer la presentación, porque le da vergüenza y traigo un pelo, muchachos. Le digo que salga ella y la facha y no quieren, porque le da vergüenza. Necesito que la animen, muchachos. Necesito que le den ánimo. Vamos a recordar. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos en este canal. Bueno, en este canal no, en el canal de Saúl. Yo me acuerdo perfectamente, muchachos, que ustedes... ¡Qué pedo, qué pedo! Ustedes a mí no me querían. Me decían cosas porque yo regañaba a Saúl. Entonces, ustedes pensaban que yo era la novia de Saúl. O que era cualquier... una amiga o así, pero no sabían que yo era su mamá. Porque yo no salía, porque no me gustaba salir, porque como estoy gorda, marrana... ¡Ah, creencia de gente pendeja! La mera neta, mano. Me da pena. Entonces, ustedes pensaban que ahí está el Saúl. Se anda lavando los dientes, muchachos, porque va a salir en este video. Entonces, ustedes me decían cosas. Y luego, ustedes también le decían cosas a la niña. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¿Cómo es posible que le dijeran cosas a la niña? ¿Por qué? Y al pollo le decían cosas. ¿Por qué? Porque a la niña siempre le decía cosas también a Saúl. Pero no es que se digan cosas así. Es en el video. O sea, es como para meterle sazón al video. Pero no es que no se quieran, porque ellos se quieren mucho. No, 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 no. ¡Ay, chingadera, yo no la quiero, ¿no? ¡Llévate tus miserias! No le crean mucho. Ellos se quieren bastante porque son hermanos. Son hermanos de la misma sangre y se deben de querer mucho. Bueno, muchachos. Y bueno, recordando esos tiempos. Bueno, pues ustedes ya después ya me conocieron. Y ya vieron que si era la mamá de Saúl y así. Y pues ya, verdad, ya ahora sí me aceptaron en su clan. ¡Ay, el amor! Y bueno, pues ya, para no hacer tan largo este video. Porque ahora sí me toca editarlo a mí, muchachos. Ya nada más voy a mandar un saludo. ¡Un saludo nada más! Ya voy a mandar. Al que tenga más me gusta. Al que tenga más me gusta, muchachos. Y bueno, pues vámonos a la sección de saluditos. Aquí está un saludo para Bryana, que ella siempre está al cañón. Muchachos, voy a poner un video. Ella está ahí comentando. Voy a subir una historia. Ella comenta. Un saludo para Román Gamer. Dice, hola, Regina. Siempre alegrándonos el día. Salúdame, por favor. Saludos para Tounimc. Tounimc. Y este va a estar cabrón poner el nombre porque sí está raro. Dice, hola, Regina. ¿Me puedes saludar en el próximo video? Pues ahí está. Yo te he visto a ti. Te he visto a ti en los directos. Saludos para Las Palomitas, que también me pidieron un saludo. Ahí están Las Palomitas. Ah, se llama Valeria. Saludos para Melanie Villabriones, también. Un saludito para Liliana Mendoza. Saludos para SCD Gabriel. Saludos para ustedes, muchachos. Saludos para Grecia González, también. Un saludito para ti porque yo siempre te he visto también en los directos. Digo, en los estrenos. Y siempre estás comentando, Grecia. Muchas gracias. Más fans como ustedes. Y bueno, pues ya. Les voy a platicar de qué se trata este video. Este video se trata de que vamos a golpear a Saúl hasta dejarlo desmayado. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Saúl. Este video va a ser de... Vamos a abandonar a Regina en un hospital psiquiátrico. Síguele, te voy a madrear. No, vamos a jugar a que yo les voy a esconder dinero. Dinero, 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 dinero. Aquí nada más, en este cuarto y en el otro cuarto. No hay para dónde irte. Nomás en estos dos cuartos. Nomás en estos dos cuartos. Ni un estupido, son cuartos de dos por dos. Sí, pues ni modo. Les voy a esconder este dinero. Y bueno, voy a esconder mil y luego mil. No, no me vas a dar nada de mí. Porque tú no eres buena persona. Chale, mi millón. Regina, yo en serio, Regina. Cierra. ¿Es en serio, Regina? Ahora vamos a tener que volver a empezar todo el video. ¿Cómo? Ah, mamoncita, mija. Estás despedida de tu canal. Sí, es mi canal. Estás despedida de tu canal. Así que estás despedida tú. ¡Oh! Se está volviendo salvaje. ¿Te atreves a despedirme a mí? ¿A mí que yo te parí? ¿A mí que yo te alimenté del seno materno? ¿Yo que me hicieron cesárea por tu culpa? Y bueno, después de una despedida de Regina, pero ya la volvemos a contratar. ¡Qué buen servicio! Y bueno, muchachos, pues ya. Vamos a comenzar con el video. Porque acuérdense que yo tengo que editar este video y no hay que hacerlo tan largo. Nada más hay que decir que bueno, muchachos. Bueno, hasta luego. Ya, bye. Ahí se corta. Corta. Sí. Te voy a andar con una rasadilla de pillón. Ajá. Sí. ¡Pinche, borrillo! Ajá, síguele. Oro puro, muchachos. Oro molido. Pararán, pararán, parará. El mal de ojo que me mandó en el... ¡Ajá! Y bueno, pues váyanse para afuera porque voy a empezar a guardar el dinero. Sí, los voy a correr. Y pues para empezar vamos a guardar dos mil pesos. A ver, Barbarita. ¿Dónde podemos esconder este dinero? ¡No, cállense! Estamos grabando. No, 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 no. ¿Qué? 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 Lo que... Lo que quieras es. sé dónde has quedado. y la verdad y 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 una dos tres empiezan empieza regina vamos regina tú puedes regina tú puedes regina lupe que modo super miren miren ahorita vas a comer todo ese muro que estás haciendo regina ah si pues ya lo veremos caliente caliente frio 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 caliente ah 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 caliente super caliente están en el infierno frio porque se enojan si les digo que soy el mas duro de mexico caliente calientisimo calientisimo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Frío, frío, caliente, caliente, calientísimo, ay, Regina, ya lo viste, Regina, ya déjate de hacer una mustia, ya lo viste, muy caliente, Regina, te vas a cortar la cabeza, Regina, ay, como si alcanzaras, oh, maldición, Saúl, te vas a rebanar el pescuezo, caliente, ay, fría, fría, caliente, No, no lo había visto, te juro que no lo había visto, caliente, regina, caliente, caliente, oh, calientísimo, oh, Dios, Dios, me estoy muriendo, me estoy muriendo loca, eh, soy tremendo, soy muy loco, Hacete para eso, caliente, 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 frío, 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 caliente, 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 dos mil años más tarde, no manches, calientísimo, calientísimo, Dios, Dios, Está súper caliente y frío, 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 tibio, tibio, frío, ay, caliente, 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 nos quedamos sin luz, nos quedamos sin luz, Y me miran el té, cariño, muy caliente, regina, caliente, caliente, ay, no hay nada ahí, lo sabía, nos engañó. No, uh, fríeicísimos, non, hombre, fríeicísimos, uh, andan en el polo norte donde vive la facha. Se me hace que la frescura los agarra ¡Ay, caliente! ¡Caliente! Estaba caliente Regina ¡Tibia! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡No, Regina, no los quiten! ¡Caliente! ¡Ay, rata! ¡Nada de saber para quién trabaja Regina! ¡Caliente! ¡Tibia! ¡Caliente! Bueno, lo intentamos ¡Faltan mil pesos! ¡Faltan mil pesos! ¡Sí! ¡Faltan mil pesos que pueden estar escondidos por ahí y ser tuyos! ¡Para ti de tu propiedad ¡Saúl y Regina! ¡Dale! 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 ¡Calientes! 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 ¡Faltan mil pesos! ¡Van, Regina! ¡A buscarlos! ¿Mil pesos? ¡Sí! ¡Métete, Saúl! ¡Acá! ¡Adentro! ¡Donde sea! ¡Sí! ¡Acá afuera! ¡Ya me acordé que no los escondí! ¡Regina! ¡Fría! ¡Súper fría! ¡Súper fría! ¡Mega fría! ¡Ultra fría! ¡Desgraciadamente fría! ¡Tibia! 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 ¡Muy tibia! ¡Caliente! ¡Tibia! ¡Fría! 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 ¡Tibia! ¡Caliente! ¡Fría! 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 ¡Muy fría! ¡Muy desgraciadamente fría! ¡Uy! ¡Te estás congelando! ¡Estás en un témpano de hielo! ¡A la chingada! ¡Ya no puedo más! ¡Tibia! 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 ¡Más tibia! ¡Tibia! ¡Caliente! 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 ¡Saúl! ¡Oye! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué se escucha? ¿En la rata no? ¡Ay, se da la rata no! ¡A ver! ¡Ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten! ¡Hay que grabar la rata! ¡Grabame, grábame, grábame! ¡Anda la ratilla! ¡Anda la ratilla! ¡Shh! ¡Qué pedo! ¡Ay, donde la rata, Regina! ¡Asómate! ¡Asómate, Regina! ¿Por qué? ¡Asómate! ¡Me pegué en los dedos! ¡Asómate! ¿Y cómo oye por qué? ¡Hazlo de una vez! ¡Asómate, Regina! ¡Asómate! 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 ¡Hazlo de andar haciendo disque! ¡La bromita! ¿Qué pasó? ¡Se pegó en la boca! ¡Ay, mi pendejo! ¡Es que me empujaste! ¿Cómo te pegaste aquí? ¡Muchachos! ¡Mayday, mayday! Terminamos el video. Bárbara se lastimó la boca.